Y hola a todos, sean bienvenidos una vez más a un video nuevo para el canal, en este caso les traigo un top, donde les muestro juegos de mundo abierto, donde puedo hacer de todo, y encima les traigo un juego de extra, así que nada, prendanse a este video. Dato que agregar, estos juegos son los mejores que hay actualmente en las tiendas de compra de juegos, y encima son gratis, y nada más, instalarlos, y jugarlo, y disfrutarlo. Así que empecemos con el top. Gente, cualquier duda o alguna cosa que quieren agregar, solamente déjenmelo saber en los comentarios. O si quieren que les traigan nuevos top, solamente me tienen que decir de qué, ya sea aplicaciones, mod, apk, y de todo un poco, solamente dímelo en los comentarios. Ah, y tampoco no te olvides, suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!